Pues nada gente, espero que se vean bien, en esta ocasión estamos en otro video de Charlanga Zoragense Y bueno amiguitos míos, hoy estamos en un nuevo video acerca de la nueva arma Y aquí les vamos a decir cuando llega, como llega y sobre todo de que manera la vamos a poder obtener totalmente gratis Sin embargo antes de eso quiero darle un saludo a mis top 5 donadores del mes de abril Que digo yo sé que estamos casi a 15 de mayo ¿no? O sea ya tiene demasiado que pasó a abrir wey Pero pues ya saben, como dice ese viejo dicho ancestral que todos hemos de conocer Ese dicho que va algo más o menos así, el Luis está bien pendejo y se le olvidó ¿no? Entonces bueno, es un dicho bastante conocido ¿no? Aquí en mi rancho todos lo conocen, el de Luis está bien pendejo y se le olvidó Y también como dice ese otro dicho, pues mejor tarde que nunca Así que muchas gracias a mis top 5 donadores del mes de abril en Facebook Empiezo por el número 5 que fue Albert León con 8900 estrellitas También en el top 4 Michael Toledo con 10.060 estrellitas A Jesús Roberto alias Pacatelas con 11.290 Al top 2 Edgar Ketchum algo así con 23.800 Y en el top número 1 Mauricio que en el mes pasado estuvo en el top 2 Pues ahorita está en el top 1 con 31.300 estrellitas Dice que se quedó pobre pero miren gracias a ese dinero yo ahora me compré un pericazo Que pues no canta pero a mí sí me hace cantar así que muchas Pero en fin espero que el próximo mes no se me vayan las aguas tan feo Y sobre todo quise mandarles saludos en este video porque este es un video que seguramente va a tener visitas O en lo que yo pienso no es un gameplay así que en los gameplays pues nadie los ve Y en cambio este tipo de videos si los ven muchas personas Y sentí que era mejor mandarle saludos y agradecérselos en un video que tuviera vistas A un video que ni ellos ven entonces pues Pero en fin amiguitos míos vamos a hablar acerca de la nueva arma La cordite, la cordones Un nuevo subfusil que los del charlanga suranguense planean agregar próximamente al cosmovilito Y que de hecho ya está básicamente en las puertas de nuestro juguito Ya que esta nueva arma se va a llegar el 15 de mayo en horario UTC Eso que significa que aquí en Latinoamérica va a llegar el 14 de mayo Más o menos en la tardecita Claro depende de qué país Por ejemplo aquí en México en teoría tendremos que tener esa nueva arma a las 7pm de la tarde Esta arma por lo que tengo entendido es originaria del Black Ops 4 Ya saben que no sé por qué Pero los desarrolladores del charlanga suranguense móvil están un poco obsesionados con los Black Ops Ya que casi todos los personajes y armas que agregan son de esas entregas Y no lo sé yo nada más digo O sea está bien que agreguen esas armas Pero pues también tienen otros juegos Otras entreguitas En las cuales hay personajes también emblemáticos Y armas también emblemáticas Así que pues deberían de empezar a meter armas de otros juegos No es lo que yo digo Pero en fin estuve leyendo un poco Y por lo que entendí esta arma en Black Ops 4 La verdad es que no la rebanaba para nada O sea era un arma X No era ni mala ni buena Era como la gordita del antro a la cual nadie pela No o sea ustedes ya saben a qué me refiero Entonces era un arma ignorada Que pues la verdad nadie usaba porque no destacaba entre los otros subfusiles que si eran buenos Y seguramente aquí de fondo les estaré poniendo un gameplay de más o menos como era en el Black Ops 4 Obviamente el gameplay no es mío pero dejo los créditos en la descripción del video Y bueno hay el wey que la maneja pues si sabe jugar Entonces mata a varios weyes con ella Pero pues X No se ve como X Puede ser que aquí en la versión de COD Mobile La mejoren un poco O puede ser que no Por ejemplo el Outlaw también había leído que era malo en su versión de consola Y aquí en móvil pues la verdad es que está como que también X Así que ¿Quién se ve con esta arma? Pero bueno básicamente para el que tenga la duda Esta cosa la vas a poder obtener de dos sencillas maneras La primera es que si tú eres rico va a haber una ruleta La cual tú la vas a poder girar y te vas a ganar entre otras cosas Una skin legendaria de esta arma Que la verdad ahí de fondo también estarán viendo un gameplay Se ve muy bonita O sea creo que es de las skins legendarias más perronas que han sacado Porque si está muy cool O sea tiene una animación ahí bien chidori Y también cuando mata a los enemigos Obviamente tiene otra animación al matarlos Y seguramente aparte de eso De tener alguna característica Como más daño o más alcance O algo por el estilo Ya saben que siempre las armas legendarias Tienen algo como eso Y bueno en esa otra ruleta También vamos a poder obtener Al nuevo personaje Nicto Este personaje del Modern Warfare El cual aparecía al final del trailer De esta temporada en la que actualmente estamos Y la verdad es que el personaje también se ve muy cool O sea yo pensé que este personaje no me iba a gustar dentro del juego Pero si se ve más o menos buenillo Así que yo creo que esta va a ser una de las ruletas Que muchos van a estar girando Aparte entre otros premios va a estar un paracaídas Una mochilita Un revólver Todos ellos con movimiento Pero bueno obviamente como la mayoría de aquí somos pobres Y no tenemos en que caernos Pues también va a haber una segunda manera En la cual vamos a poder conseguir esta nueva arma Que va a ser mediante un evento Y una serie de misiones Y es que también el 15 de mayo En horario UTC Pues se va a revelar Un nuevo modo de juego Llamado 1 vs 1 Que pues básicamente es un pepesazo No es un modo de juego En el cual tú solito Te vas a partir la madre contra otro wey Este modo de juego va a tener 5 rondas Si no mal recuerdo Y pues al final de cuentas El que gane las 5 rondas Va a ser el ganador de la partida Lo curioso es que en este modo de juego Pues no podemos elegir el arma que queramos Sino que los dos jugadores Que se van a enfrentar en la partida Deben usar exactamente la misma arma Y el arma se las dispone el juego No es que ellos la elijan Sino que el juego dice Pues órale Quiero ver que se maten con escopeta Pues matense con escopeta Si el juego dice Quiero ver que se maten con bazooka Pues matense con bazooka Bueno eso no creo que pase Pero estaría bastante cool que pase Y pues vaya En este nuevo modo de juego que van a agregar Van a agregar unos eventos Y en estos eventos van a poder ganar Esta nueva arma Obviamente sin la skin de la ruleta Sino con skin base O sea sin skin Que más o menos ahorita les trae a poner una imagen De como es que se ve esta arma sin skin La verdad es que si se ve muy culerona Pero pues que queremos No o sea la pobreza La pobreza hay que trabajarle Van a regalar una serie de skins Que son las que ahorita estarán viendo Y por ejemplo para conseguir la ASM-10 Lo que tenemos que hacer es matar a 30 weyes En este nuevo modo de juego Que parece fácil Pero pues yo supongo que no nos van a emparejar con bots Como todos van a estar queriendo conseguir esta nueva arma Seguramente van a ser weyes reales Y pues puede ser que te toquen weyes legendarios Y tu seas apenas un novatillo Que se acaba de descargar el juego Y después hay más misiones para todas las demás skins Que es que ponen una escopetita Una pistolita Una franquetita Y todo lo demás que a nadie le importa Así que vamos a lo menos sabrosongo Que es para ganar la cordones Básicamente tenemos que ganar 5 partidas Fácil y sencillo en este nuevo modo de juego Sin embargo hay un pero Y es que estas 5 partidas que ustedes deben de ganar Deben de ser a fuerza en el nuevo mapa de salón Y es que este nuevo modo de juego Pues se va a poder jugar en 3 mapas Si no mal recuerdo Y bueno si me equivoco espero que alguien me corrige en los comentarios Pero según yo este modo de juego se va a poder jugar En el nuevo mapa que se llama salón Que es como en el viejo este y esta muy chiquito También se va a poder jugar en el otro nuevo mapa Que es ruz El cual ya tenemos Y que también esta medianamente chiquito Y según yo el tercer mapa En el cual también se va a poder jugar Es en cache O si me estoy equivocando Tal sea en killhawk Entonces vaya se escucha muy fácil Ganar 5 partidas en 1 vs 1 Para ganarse la nueva arma Pero debe ser en el mapa del salón Y seguramente no todas las partidas Nos toque en ese nuevo mapa Sino que va a ser como que medio al azar Yo creo que eso va a ser lo más difícil de todo Que te toque el nuevo mapa Pero pues en realidad no esta tan complicado Con una hora que le dedique Yo creo que la consigues fácilmente Pero en fin como bonus extra Aquí de fondo les estaré poniendo Una comparación que según subieron los de Garena Que la verdad es que no se donde sacan estos videos Los weyes que sacan estos videos Pero lo sacan Yo lo tengo ahí en una calidad toda pitera Pero hay weyes que lo tienen en Full HD 60 FPS Y yo sinceramente no se donde lo sacan O sea lo busque, lo busque, lo busque Y no lo encontre Pero bueno Así que chutense el video en calidad Pues pitera no En calidad Luis Y básicamente ahí podemos ver una comparación Con los principales subfusiles actualmente Que sería la Uzi La PBB Y también la Rus Y bueno Hay una falla Ya que en algún momento Disparan desde la cadera Las otras dos armas Pero esta dispara apuntando Pero fuera de eso Se me hace una buena comparación Comparan básicamente el daño La movilidad que tienes Al usar esta arma También comparan la cadencia Y todo ese rollo Y aquí parece Que la cordones Va a ser una de las armas Más chetadas Que vamos a ver Seguramente porque está en ruleta Y obviamente Los desarrolladores Quieren que compren la ruleta Y no van a poner Una porquería en ruleta Sino que deben de poner Algo bueno Para que obviamente Lo compren La gran diferencia Es que ahora vamos a tener La ventaja De que nosotros Los pobrecitos También vamos a poder conseguir Esta arma Gratuitamente Sin la skin Sin la skin Pero pues al menos Vamos a tener la arma Y ya por último También van a agregar La nueva bomba Criogénica Esta tan solo va a estar disponible En el modo multijugador Y seguramente También se obtenga En misiones Aquí del 1 vs 1 O no sé En qué misiones Se obtenga Pero bueno El chiste Es que también La deben de agregar El 15 de mayo Y pues en fin amiguitos Básicamente Eso ha sido todo Déjenme lo escondré Ustedes que opinan Acerca de todo ese rollo Si creen que esta arma Va a estar chetada O que va a ser Simplemente Como medio equis Yo así más que sirve Paso a retirar Coman frutas y verduras Y también mucha mucha agua Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil